... ... Conocidas como fibras de vidrio y además llamadas gasolineras flotantes Son las lanchas que están utilizando las organizaciones narco-criminales para abastecer de gasolina barcos que transportan bloques con clorhidrato de cocaína En diferentes operativos realizados por la Armada en Manaví solo en el último mes de marzo, 10 de estas embarcaciones fueron retenidas Un informe del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado señala que la razón es que en Altamar el combustible cuesta 20 veces más Cada galón de combustible subsidiado para la pesca artesanal cuesta 1 dólar 25 pero en Altamar es vendido por un precio aproximado de 25 dólares con transacciones que se pagan en tierra y en efectivo El documento detalla que este negocio abre la oportunidad para generar altos réditos para una actividad no controlada y que genera redes que permiten a los actores criminales escalar dentro de la cadena logística del narcotráfico Una lancha por lo general tiene dos motores fuera de borda pero las utilizadas para delinquir llevan hasta cuatro motores lo que indica que les modificaron la estructura tanto en su casco para que rompan las olas y corran más rápido como en la parte trasera para ubicar los motores Cada una de estas embarcaciones suele llevar de 20 a 25 canecas que las llevan hasta 100 millas en el mar para abastecer a barcos más grandes que por lo general llevan droga La Armada ha intensificado los operativos en el mar para retenerlas Es por eso que en ciudades como Bahía, Puerto López, Puerto Cayo y Manta ya se han realizado varios controles que hasta ahora han dejado a tres personas detenidas La mañana del miércoles 20 de marzo en el cantón Puerto López la policía retuvo a dos embarcaciones usadas para extorsionar y robar motores Otra embarcación también fue retenida en el mes de marzo El informe del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado precisa que las ganancias por llevar drogas o combustibles para el narco bordean los 30 mil dólares por cada viaje El documento precisa que también hay barcos artesanales que son más grandes a los que les pagan hasta 80 mil dólares por el traslado de combustible de manera ilegal Los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional señalan que en algunos cantones maravitas ubicados en el borde costero, específicamente Sucre, Jama y Pedernales es donde más han detectado este delito y que las zonas donde más reclutan pescadores para esta actividad ilícita se ubican en el cantón Jaramijo y la parroquia San Mateo en Manta